hola amigos bienvenido nuevamente a nuestro canal hoy vamos a hacer mantenimiento a un cabezal de motor 4 cilindros si tenemos la oportunidad de hacer una limpieza como esta no debemos desaprovecharla esto va en beneficio de nuestro vehículo vamos a limpiar un poco los orificios de las válvulas y estos son orificios de escape el cual sale por acá los gases entran por aquí en el aire y salen los gases por acá vamos a tratar de limpiarlos limpiarlos bien para después pasar a limpiar los asientos o asentar las válvulas vamos a hacer primero esta limpieza vamos a limpiarlo un poco que acumula mucho lleno en estos espacios vamos a ver vamos a ver vamos a ver como se se ve ese ojín negro que esta lleva sale de esas cavidades muy bien vamos a ver muy bien vamos a ver que sale lojín la salida Hacerlo en escape de granos Múltiple de salida Veamos Veamos Y ahí tenemos Todo lo que ha salido de los orificios Echamos un poquito de solvente Para limpiarlo Bueno amigos que es todo por el momento Si les gustó por favor denle like No olviden suscribirse a nuestro canal Un saludo y hasta el próximo video Hasta luego